En aras de que podamos llevar registro y memoria, les informamos que se está llevando una grabación de la sesión que después se va a compartir durante las redes sociales, mediante las redes sociales, mil disculpas, para que ustedes sepan igual que estamos llevando grabación de la misma. ¡Viva! 26 asistentes. Listo. Mientras vamos dando igual tiempo de que las demás personas se unan, en este momento les estoy compartiendo en pantalla, nosotros hacíamos la invitación también haciendo alusión a una frase de Mahatma Gandhi, dice, se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero solo se puede vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. El amor es la fuerza más grande del universo y si en el planeta hay un caos medioambiental, es también porque falta amor por él. Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los seres humanos, aquí aparecen nombres anteriormente, así estaba con la cita, pero no para satisfacer su codicia. Queremos iniciarlo con esta frase, también porque como se denominaba en el flyer es una llamada a la acción climática, debido también a todas las problemáticas que se pueden evidenciar, que se vienen presentando también. Este evento y la conmemoración del Día Mundial de la Tierra buscaba desde hace tantos años y lo que espera también en este momento es generar una conciencia sobre esa relación de interdependencia entre los seres humanos, los seres vivos y el medioambiente natural. De forma breve les queremos compartir por qué se celebra el Día de la Tierra cada 22 de abril, que es cuando se viene conmemorando. Nace para también recordar este mundo donde habitamos, un planeta que surge hace más de 4.500 millones de años y que alberga 7.700 millones de personas, según los datos más recientes y confiables que se tienen, que son de la ONU en el año 2019. Como lo mencionaba, tiene sus raíces en el 1969, hace tantos años, donde este activismo combativo en contra de las prácticas que conciben también a la naturaleza solamente como un objeto, como la explotación de ella y donde el medioambiente desde hace tantos años empezaba a mostrarnos cómo generaba un sufrimiento y cómo ya la madre tierra estaba enfadada. En 1970 un senador de Estados Unidos que era democrático y activista propuso desarrollar una marcha, precisamente tomando como modelo las manifestaciones que se hacían en contra de la guerra de Vietnam para expresar todas las inconformidades que se tenían con la forma en la cual se estaba tratando el medioambiente. De ahí se sumaron universidades, se empezaron a sumar cada vez más participantes a reivindicar los derechos de la madre tierra y a intentar generar una conciencia frente a lo que estaba sucediendo. Desde el comienzo del día de la tierra se puede decir que se ha avanzado en cuanto a que se está teniendo un reconocimiento de la importancia que tiene cada vez más, también esto a raíz de las consecuencias que podemos ver y que en un momentico de forma breve también se van a presentar en unos, en unas imágenes de esos problemas medioambientales y de la misma relación que nosotros establecemos con la naturaleza. Cada vez vemos más la importancia que se tiene de ella y cómo los recursos son más escasos. Aquí vemos con las imágenes como lo mostrábamos el tema de lo que son todas las deforestaciones, lo que eran los pulmones del mundo. Nosotros hemos vivido durante estas épocas las, yo creo que las situaciones también más impactantes que se han visto en cuanto a daños naturales y en cómo el ser humano, desde entidades gubernamentales, desde ciertos gobiernos, hay una relación solamente de explotación que no concibe la importancia también que tiene para nuestro mismo desarrollo, lo que son los incendios también, lo que es la contaminación que se genera en todos los ríos, a raíz también de esa práctica de consumo donde nosotros ni siquiera podemos establecer una buena relación con los desechos que generamos, sino que existe también solamente una concepción del medio ambiente como algo que está ahí para utilizar como un recurso que finalmente siempre vamos a tener que puede ser un adorno. Aquí lo vemos también las inundaciones que se están presentando, los huracanes que estuvieron por el Atlántico, como los ríos como lo mencionábamos estábamos cada vez más llenos, más llenos de plásticos porque no tenemos una conciencia con este evento y desde el lugar que nos evoca nosotros como educadora de educadores, les damos igual la bienvenida al espacio, esperamos que con las experiencias que se presenten igual se puedan tejer puentes que permitan el desarrollo de acciones que a su vez trasciendan en la práctica y que nos inviten también a tener una esperanza y unas posibilidades de cambio frente a esta problemática que tenemos. En pantalla igualmente estaban nuestras compañeras que estamos como en representación de cada una de las dependencias, pero para abrir este espacio y antes de compartirles cómo va a ser la metodología, queremos darle la palabra al rector de la universidad, al profesor Leonardo Fabio Martínez, quien también nos acompaña el día de hoy. Profe, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Sí, muy buenas tardes Michael, muchas gracias por permitir hacer un saludo en este espacio que pensamos que es muy muy importante. Quiero por supuesto pues agradecer a al sistema de gestión ambiental todo el ejercicio que ha hecho para poder sensibilizar a la comunidad universitaria frente a las problemáticas que vivimos. Igualmente agradecer a todo el grupo de bienestar, al grupo de convivencia que también se articula estas dinámicas, la profesora Yuli Benaville del grupo currículo de ambiente y por supuesto a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a Paola Pachón, a Hugo Martínez y Alba Sandoval. No quisimos dejar de pues de ser parte de este importante acto que tenemos en el Día Internacional de la Tierra porque pues la universidad tiene un compromiso muy grande con el tema ambiental y es fundamental seguir haciendo parte de estos procesos, seguir apoyándolos, seguir actuando. Como lo mencionaba Michael muy bien, nosotros vivimos pues una crisis generalizada, no solamente una crisis sanitaria que es lo que en este momento está con mayor énfasis y no vivimos una crisis ambiental y una crisis ambiental que se instauró desde la llegada de la modernidad y especialmente después de la revolución industrial. Crisis que tiene que ver con la forma como nos hemos organizado como sociedad por el modelo de desarrollo que hemos adoptado, un modelo de desarrollo bastante depredador de la naturaleza y preconsumista, donde sólo ve la naturaleza como un objeto de control, de dominación y de consumo, de depredación. Por eso la denominación de recursos naturales pues es una denominación incorrecta, en tanto en realidad lo que tenemos es naturaleza y la naturaleza también tiene derechos, tiene derechos que debemos respetar. Si bien es cierto en Colombia hay un conjunto de políticas sobre el ambiente, hay un bloque normativo muy sólido, pues hay un problema estructural que no hemos podido resolver y es que no hay como un compromiso realmente de Estado frente a los temas ambientales. Aún vemos que, por ejemplo, actualmente hay una discusión muy grande del país para volver con una medida retrógrada para la naturaleza, que es volver con aspersión, con fumigación, con glifosato para la erradicación de cultivos de cocaína, por ejemplo. Esto se ha discutido muchísimo, se ha cuestionado, se ha documentado, se ha evidenciado que efectivamente la aspersión aérea con glifosato, por más control que haya en términos de que sea focalizada, por más estudios ambientales que haya, pues genera un impacto muy grande en los territorios y en las comunidades. Es muy difícil controlar todas las variables que tienen que ver con una aspersión localizada y se terminan contaminando fuentes hídricas, se terminan contaminando los bosques. Ustedes saben muy bien que esto es un herbicida que no es específico, así como actúa sobre los cultivos de cocaína, actúa sobre la gran variedad de plantas que tienen nuestros ecosistemas. Entonces es bastante lamentable que recientemente, precisamente en este mes internacional de la tierra, pues el presidente Iván Duque firma ya un acto administrativo para seguir adelante con este proceso. Solo resta que, como la Corte Constitucional había prohibido un poco esta aspersión, hasta tanto no hubieran unas medidas de mitigación ambiental. Solo resta que puedan superar todos estos requerimientos que ha hecho la Corte Constitucional para poder avanzar con la aspersión. A ver, entonces creo que vamos en el país por una vía muy diferente al cuidado y al respeto de la naturaleza y esto es un ejemplo clarísimo como lo es la aspersión con glifosato. Así como el tema de la minería, como el tema de fracking, como muchos, digamos, temas que siguen avanzando en el país y que vemos que es lamentable. Por esa razón es muy importante seguir dando voz a los movimientos ambientalistas, a las organizaciones sociales, a los territorios y con la charla que vamos a recibir el día de hoy en este panel con Paola, Hugo y Alba, vamos a poder entender un poco más estas dinámicas, esas problemáticas que vivimos para poder tener acciones sobre todo comprometidas y responsables. Finalmente, pues decir que creo que la lucha del movimiento ambientalista que surgió con mayor énfasis a nivel mundial en el siglo pasado, a mediados de la década de 60, 70, cuando se empezaron a crear de alguna manera las agencias ambientales internacionales, pues que esa lucha es muy vigente de recordar el trabajo de Carson, de Raquel Carson, que nos inauguró un poco en alertar al peligro que había con el uso de pesticidas. Se lleva una bióloga, imagina, uso de pesticidas y cómo esto afectaba directamente todas las redes tróficas en la naturaleza. Entonces, creo que sigue allí la lucha del movimiento ambientalista y nosotros nos unimos a este ejercicio a través de estos espacios. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de saludar el espacio y también estamos muy atentos de las conclusiones del mismo para continuar fortaleciendo nuestra política, en este caso que estamos construyendo en la universidad, la política de gestión ambiental y todo el tema del plan de formación ambiental. Un abrazo para todos y todas y muchas gracias. Profesor y rector Leonardo, muchas gracias a usted por la participación, igualmente por la precisión sobre todas las preocupaciones también que nosotros tenemos en nuestro país, porque lastimosamente, como lo mencionas, aunque nosotros desde la universidad y desde muchas instituciones de educación superior estamos comprometidos con transitar a tener prácticas de sustentabilidad ambiental, vemos cómo todavía se siguen generando políticas y acciones que son contraproducentes con nuestro medio ambiente y que lo siguen deteriorando cada vez más. En efecto, creo que es una de las gran tareas que desde la educadora de educadores tenemos que seguir abordando para que las prácticas que tenemos en los territorios, porque pues el día de la tierra, lo que significa también con nuestro territorio, es importante que lo empecemos a visibilizar. Muchas gracias, profe, muy amable. Mucho gusto a ustedes. Bueno, les vamos a, se les recordamos, este en la grabación, se está llevando grabación igualmente de la conmemoración del día de la tierra en aras de que pueda ser difundido después mediante nuestros canales de comunicación institucionales para que las demás personas también lo puedan ver. La metodología que tenemos planteada para el conversatorio del día de hoy está planteada en tres momentos y también aprovechando este equipo que nosotros logramos consolidar. Como ustedes lo ven en pantalla, pues está la profesora Yuli Benavides, la compañera Natalia Andrea Fonseca y cada uno de nosotros va a estar conversando con los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Para el primer momento y el orden va a ser el siguiente. Primero vamos a tener a la compañera Paola Pachón, que como ya bien lo mencionaba anteriormente, es parte del Semillero de Investigación en Salud y Medio Ambiente Sisma del Grupo de Investigación Interinstitucional de Química Computacional y Sustentabilidad Ambiental. En un segundo momento vamos a tener a la compañera Alba, como también lo mencionábamos, quien es miembro del colectivo y de hecho es directora de Trébola, que es la organización ecológica Mil Disculpas y con quien anteriormente también ya se tiene un trabajo articulado desde el sistema de gestión ambiental. Y en un tercer momento nos va a acompañar el compañero Hugo Martínez, quien es líder del colectivo de la Escuela de Educación Ambiental Popular Guaches y Rechaz por Bogotá y también egresado de la universidad. Entonces, para este primer momento los dejamos con la profesora Julie Benavides y nuestra egresada Paola Pachón, a quien invitamos a que por favor también se unan en este momento y active su micrófono. Y si es posible su cámara. Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Hola Pau, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, pues Paola es un gusto que nos acompañes en este espacio, sobre todo de cara a compartir las experiencias con las que habíamos incidido de pronto en la universidad pedagógica, en el diseño, digamos, de ese prototipo que tú estuviste desarrollando y que logramos llevarlo a buen puerto. Entonces, quisiera en primer lugar, pues que nos cuentes un poco de qué se trató, como muy general inicialmente y luego vamos ahondando un poco más allá. Paola ha pertenecido al grupo de investigación desde su inicio, desde su origen al semillero, ha sido una de las personas que ha articulado muchos de los aprendizajes en el área ambiental dentro de este grupo y dentro de las personas que constituyen el semillero, desde 2016 hasta ahora. Y dentro de ese margen es que Paola empezó a desarrollar estas, como estas motivaciones y estas iniciativas. Algunos de los compañeros del semillero y que también fueron fundadores están en este momento en la sala. Agradecemos y saludamos su participación en el espacio. Y Paola, entonces ahora sí, sin más preámbulos, por favor cuéntanos como inicialmente de qué se trató y pues como cuáles son esas apreciaciones que nos sirven para la conmemoración del Día de la Tierra que es hoy. ¿Listo? Un momentito, por favor, que la... ¿Quiere pasar? ¿Quiere pasar? Ah, listo. Bueno, todo inició en el año 2017 con la invitación que nos hace la Universidad Distrital a participar al reto de innovación y triple E. El reto consistía en evaluar un cuerpo hídrico teniendo en cuenta los contaminantes que en él podrían estar y tener en cuenta que este prototipo fuera también un poco de fácil replicación. Entonces, pues, de cara a todas las líneas investigativas que estaban dentro del semillero, pues, se llevó a cabo la propuesta. Entonces, nosotros articulamos una placa que tuviera un lector que articulaba diferentes sistemas de sensores, pudiera medir la calidad no solo del cuerpo hídrico, sino también del aire circundante. Es así como, pues, la propuesta llega y gana el reto de innovación y triple E. 2017 en la categoría Cóndores. Ahí surgió el nuevo reto de cómo era realmente armar el prototipo, ¿no? Porque teníamos una construcción conceptual, cómo llevarlo ahora a lo material. Espera, Pau. Ahí en eso, el prototipo, ¿qué tenía que ser? O sea, tú dices que tenía que ser una placa, que tenía algunas variables, algunas cosas, pero un poco indicar que este prototipo era también una suerte de sistema de dron, ¿no? Y que el diseño era lo que se estaba poniendo en juego dentro de esta valoración, ¿no? Dentro de este espacio de trabajo y que por eso tiene, digamos, un impacto interesante porque, pues, en la universidad pedagógica, digamos que el diseño de drones para nosotros en química no es un fuerte, ¿no? Entonces, digamos que esta posibilidad nos daba como apertura para tener otros campos de conocimiento y otra posibilidad para presentar estas variables hacia la integración de otras áreas que también, insisto, aunque no eran nuestro fuerte, pues nada, quita que uno no pueda aprender a desarrollarlo. ¿No, Pau? Sí, este también fue otro reto importante. El reto, como lo decía la profe, también partía de un vehículo aéreo no tripulado. ¿Cuál era el objetivo? Que fuera un vehículo aéreo no tripulado que no fuera a afectar el ecosistema, ¿cierto? Que no tuviera ninguna afección al ecosistema, que se pudiera manobrear desde lejos para no alterar así el flujo natural, pues, del cuerpo hídrico y lo circundante a él. Entonces, claro, ahí fue el nuevo reto también aprender un poquito de electrónica. Y también de cuenta de quiénes eran los participantes. En su mayoría eran ingenieros electrónicos, ingenieros ambientales y demás. Entonces, pues, también fue un plus, pues, para nosotros como grupo de investigación, pues, obtener este premio. Entonces, bueno, ya hay más allá de la construcción del prototipo, pues, empezamos a decir, bueno, ya tenemos conceptualmente, ya sabemos que puede funcionar porque ya lo evaluaron varios académicos de diferentes disciplinas, pues, ahora vamos a tenerlo en físico. Y, pues, aquí les quería mostrar, me tomé el trabajo, pues, de desensamblar un poquito para que pudiéramos ver sus componentes. No sé si ahí se alcanza a apreciar. Si le subes un poquito capaz se alcanza a ver un poco mejor. Sí, voy a dejar de compartir de pronto también para... Vale. Eso. Bueno. Eso, y trata de subir un poco más. Ajá. Pues, ya el... Obviamente tiene toda su protección para que los sensores no sean afectados, ¿no? Para que pase el flujo de aire. Y también son los que tienen que... No sé si ahí es posible y lo están observando. Ahí ya, mejor. Sí, claro. Y, obviamente, cuando quieras hablado, pues, todo queda protegido, toda la parte electrónica, tiene una malla para que pueda entrar, pues, precisamente el flujo de aire. ¿Listo? Entonces les voy a explicar un poquito de qué va cada uno de los componentes. Mientras empiezas con la explicación, también compartirles a las personas que están en la audiencia en este momento que este dispositivo, pues, tiene la facilidad de que su peso es ínfimo, que su construcción, pues, dadas los recursos con los que contábamos en el momento, pues, es bastante económico, que el nivel de reproducibilidad de los resultados era bastante alto y que adicional a esto, pues, lo desarrollamos de tal manera que fuera de fácil transporte para poder hacer, digamos, un monitoreo dentro de las diferentes sedes de la universidad y que en eventos no académicos pudiéramos levantar rápidamente el dispositivo por si cualquier cosa. Y adicional, también se presentó a la cara y, pues, el prototipo también gustó bastante y, pues, también nos tendieron la mano para muchas cosas que podamos necesitar a futuro. No siendo más, pues, empiezo. Voy a desensamblarlo un poquito y les voy mostrando uno de los componentes. La placa principal, la placa que va a recibir toda la información y de la que también va a salir la información es un arduino. Arduino es un código libre, lo que va a permitir también que el replicamiento del código pueda realizarse en diferentes espacios. Entonces, aquí tenemos el primer sensor. Este es un MQ135, lo que nos permite este sensor es medir la calidad de aire en términos de dióxido de carbono, dióxidos de azufre y dióxidos de nitrógeno. Sabemos que estos en concentraciones tan altas pueden llegar a perjudicar no solo la biohumana, a veces solo nos interesamos por lo que nos perjudica a nosotros, sino también el ecosistema, las plantas y los animales y demás flujo ambiental que puede repercutir en la zona. Tenemos este de aquí, que es un DTH21. Este sensor lo que nos va a medir es la humedad y la temperatura. Dentro de los contaminantes atmosféricos también reconocemos el sonido, el ruido. Y este es un aparatico que nos va a arrojar en decibeles cuál es esa cantidad de ruido. Eso teniendo en cuenta que la variable de contaminación auditiva no siempre se tiene en cuenta, pero es muy importante también para muchos de los seres vivos que coexisten en algunos ecosistemas. Entonces era importante también poder tener el monitoreo de esas variables y sobre todo porque ahora más adelante Paola seguramente lo va a retomar. queríamos hacer una intervención en una de las zonas de habitabilidad del territorio que muchas veces se encuentran, digamos, a la merced de muchos comentarios dentro de la universidad que era la plaza Camilo Torres, en la que justamente el tema de la variable de lo auditivo es importante, sobre todo en los viernes. Tenemos este microcontrolador también. Esto lo que nos va a realizar es medir, o no medir, más bien decirnos, en qué tiempo está lloviendo, en qué momento está lloviendo. ¿Esto por qué? Reconocemos que muchos de los gases en el momento que llueve bajan su concentración. Esto no quiere decir que desaparezcan, simplemente forman otros compuestos como lluvia ácida que van a entrar a también, pero un poco, con el equilibrio natural. Articulado también tenemos un reloj. Funciona igual que un reloj de mano. ¿Para qué? Para que tuviéramos controlado en qué tiempo ocurre cada una de las concentraciones, en qué tiempo pues sube más, en qué tiempo va a estar un poco menos. Y asimismo también tenemos una unidad de USB para que nos guarde todos los datos, ¿cierto? Aunque también se puede conectar a Wi-Fi y bajar los datos en tiempo real. Vale, Paola. Entonces, digamos que ya conocemos un poco el tema de cómo estaba compuesto este sistema de monitoreo. Yo quisiera que nos contaras por qué es importante hacer un monitoreo de variables ambientales, por qué es importante tener, digamos, esa posibilidad en una institución como lo de la pedagógica, pero en cualquier institución o en cualquier lugar de Bogotá al menos, por qué es importante hacer ese monitoreo de variables principalmente. Claro, durante todos los últimos años, especialmente de 2016 a 2020, se ha presentado un incremento de temperatura. Eso se traduce al calentamiento global y a todas las posibilidades que nosotros como seres humanos estamos teniendo contra el ambiente como tal. Entonces, nosotros estamos mirando diferentes tipos de contaminación que afectan principalmente al flujo natural, a los animales, a las plantas y a nosotros mismos, sin tener en cuenta, pues, diversos seres que, pues, también dependen de todos estos líneos. Vale. Y fíjate que dentro de todo esto, pues, pensábamos que en este momento yo creo que es importante que las personas que nos acompañan dentro de la sala, pero también las personas que van a ver esta sesión de manera sincrónica, puedan saber qué es ambiente, ¿no? O qué comprendemos nosotros por ambiente, porque normalmente pasa que uno lo da por sentado, pero sucede que no siempre todos comprendemos lo mismo. Tú tenías por ahí una gráfica interesante para poder abordar eso, y me gustaría como que con tus palabras nos expliques de qué va esa gráfica que tienes ahí en relación con la explicación de qué sería ambiente y qué es para nosotros la comprensión del mismo. Desde el proyecto Ambiente y Currículo se gesta esta iniciativa para comprender la dimensión ambiental, ¿cierto? Muchas veces aseciamos el ambiente únicamente a factores biofísicos, a lo verde, a los árboles, al agua, etc. Entonces, aquí lo que intentamos también realizar es tener en cuenta que el ambiente es mucho más que eso, que pasa por muchas imbricaciones que a veces no tenemos en cuenta. Entonces, partimos de unos territorios, unos territorios propuestos por Anderwasser, que parte del cuerpo como primer territorio, el otro también como territorio, es decir, la otra persona, las vivencias que cada uno tiene, no solo sobre, o sea, sobre todo el contexto en el que también se educa, tenemos también la universidad, la ciudad, la región y el planeta Tierra en general. Como todas nuestras acciones desde lo ético, desde lo político, desde lo económico, creativo y demás pétalos que vemos aquí, empiezan a transgredir estos territorios. ¿Cierto? Cómo se dan esas imbricaciones, cómo se da este pensamiento en espiral, que es mucho desde el buen vivir, ¿cierto? Desde el preocuparse no solo de uno, sino de los demás. También tenemos unas dimensiones que parten desde lo colectivo, desde lo personal y de diferentes actores sociales con los que nos vemos construidos cada día y los procesos educativos que tenemos. Vale. De eso un poco, pues como que el término imbricaciones a veces no es tan fácil de ubicar, ¿no? Como si, no sé si quieras darnos una claridad frente al tema. Son como esas interrelaciones, esos tejidos que se dan dentro de todo lo que conmuga el ambiente. Cómo lo ético tiene que ver también con todos los territorios, lo epistemológico, los actores sociales, cómo todo es una unión y una confusión para dar el concepto ambiente. Y no solo es conceptualizarlo, sino también aprender a vivenciarlo. Claro. Y hay otra frase que tú mencionaste que normalmente uno dice y es que no solamente ponerle cuidado al obvio físico, ¿no? Y ponerle cuidado al obvio físico es lo que normalmente se asume como cuidado del ambiente, que es el cuidado del árbol, del pájaro, del agua, del control de las luces y demás. Y nosotros no estamos pensando en cómo nos relacionamos con el otro, en cómo tenemos nuestra relación propia, nuestra autoestima, digamos nuestro cuidado personal, cuáles son las decisiones que tomamos todos los días para los productos, los alimentos, las cosas que consumimos. Y todo este tipo de relaciones pues también redundan en lo ambiental porque también van a tener un impacto dentro de él. Yo creo que es importante que adicional a esto dentro de lo que tú estabas mostrando ahí en el modelo, pues que este pensamiento en espiral nos hace mostrar un poco como la posibilidad de no tener un pensamiento lineal necesariamente en estos diálogos, un pensamiento de que es causa, efecto y una línea en la mitad que lo hace a uno pensar entonces cuál vendría siendo la solución de este tipo de problemáticas, sino que cuando uno transita por un pensamiento mucho más construido, mucho más anclado a esta forma de pensamiento ancestral, pues a lo que está haciendo referencia es a que uno va a empezar a pensar en una problemática y a unirla con todas sus variables y a repasarla varias veces y cada vez que uno da un giro, pues justamente no va a quedar en el mismo punto porque el pensamiento se va ampliando y la comprensión de alguna cosa va ampliándose y en la medida en que se va ampliándose va pudiendo como establecer diálogos con otras dimensiones, con otros espacios, con otras formas de vida, con otros puntos de vista que puede ser que no sean iguales a las cosas que uno piensa y siente, pero pueden tener unos anclajes distintos y le pueden dar a uno la posibilidad de entender los territorios y con eso llegar a soluciones que puedan servir un poco más allá de la criticadera por criticar, sino también de yo ya sé que hay un problema y sé que tengo que poder intervenir en él, pero ahora cómo voy a intervenir incluyendo las opiniones de los demás y que creo que eso es importante también de cara a comprender cómo la convivencia dentro de la universidad en nuestro caso o cómo la convivencia dentro de una ciudad como Bogotá en términos de lo ambiental y de lo que convoca una celebración como la del día de hoy pues nos dice, oiga, cuáles son esos actores que deberíamos involucrar y cómo entonces podemos tener un diálogo respetuoso con todos ellos para que uno no tenga que necesariamente imponer su punto de vista pero sí empezar a mediar en algunas cosas y también hasta dónde va uno a acceder, digamos, en estos diálogos sobre todo porque hay veces que, por ejemplo, con una persona que niega el cambio climático pues uno, digamos, qué más puede hacer, ¿no? O sea, cuando ya las cosas son evidentes. Entonces creo que eso es interesante también poderlo plantear desde aquí para poder saber que cuando estamos en un espacio colectivo como el que nosotros estamos transitando y pues el que nos está uniendo el día de hoy pues también tendríamos que reflexionar sobre las posibilidades de estos pactos ganar-ganar que se pueden generar entre todos nosotros y nosotras y entre las diferentes instancias que componen también a una comunidad ya sea educativa, ya sea una comunidad, digamos, en cualquiera de los territorios en donde cada uno de los presentes está en este momento que creo que también es interesante este modelo. Entonces, Pau, de aquí a mí me gustaría que, bueno, ya tú nos mostraste cuáles eran las herramientas, cuáles son los elementos con los que trabajaste la ruta metodológica un poco, pero a mí sí me gustaría saber entonces cuáles son las actividades que tú pudiste hacer para poder enfocar un poco la discusión dentro de las actividades como tal de la estrategia que se iba a trabajar a través de todos estos elementos porque pues para eso era que se construía el sistema de monitoreo, ¿no? Bueno, desde ahí, pues ya teniendo en cuenta todo lo que hemos abarcado anteriormente sugerir la estrategia 15, es una estrategia de intervención internacional para la educación ambiental y quisimos aludir mucho o hacer el énfasis con el colibrí. ¿Por qué con el colibrí? Porque las analogías que queríamos realizar con las actividades nos permitían también tener en cuenta esta grandeza, ¿cierto? Entonces teníamos cuatro fases de implementación propuestas la sensibilización, que quisimos alojarla en el piquito del colibrí el colibrí tiene un piquito muy largo, en una lengua muy larga y tiene que recolectar mucho alimento, ¿no? Al tener que recolectar mucho alimento tiene que pasar por muchas flores esas flores para nosotros eran los diferentes territorios que queríamos llegar a sensibilizar y también a reconocer cuáles eran esas problemáticas socioambientales que habían en esos lugares teníamos unos talleres teóricos, talleres teóricos que quisimos ubicar en las alitas primoneras del colibrí porque son precisamente estas las que le dan la fuerza y el empuje para seguir volando, ¿no? Entonces ahí dentro de todo este aspecto teórico está lo que mencionamos anteriormente y algunos laboratorios ambientales que se realizaron. Teníamos la apropiación territorial, también se realizaron tres actividades ahí y quisimos ubicarlas precisamente en las paticas. Los colibrís, a diferencia de muchas aves, no pueden caminar, no pueden saltar pero sí tienen una fuerza de agarre impresionante sus paticas a las que se aferran a las posibilidades de poder seguir transitando los diferentes territorios, es decir, las diferentes flores a las que iba a ir polinizando. Y teníamos pues para terminar la construcción del prototipo. Quisimos ubicarlo en las alitas precisamente porque son ellas las que los llevan a diferentes territorios y las que están en juego directamente también con lo del aire, con la calidad de la utilización. Pau, y también porque dentro de las culturas ancestrales el colibrí representa un mensaje, ¿no? Y entonces también pensar que, digamos, muchas veces todo el discurso ambiental se va desde la crisis, ¿no? Y entonces uno escucha esta palabra y ya no quiere hacer nada porque ¿pa' qué? ¿Para qué hacemos algo en lo ambiental si ya el mundo se va a acabar? Y cuando nosotros lo reflexionamos desde la crisis, pues entonces nos quedamos maniatados y entonces no vemos las posibilidades y las oportunidades que habría allí. Entonces nos pareció también que era interesante mostrar esto como un mensaje y un mensaje más bien esperanzador como para que uno no se quede con los brazos cruzados, sino para que uno de una vez se ponga manos a la obra o alas a la obra en el caso del colibrí para poder generar estrategias que puedan ser asertivas, ¿no? Yo quisiera entonces que con eso nos contaras un poco de los talleres, de la profundidad de cada uno de ellos, que nos mostraran imágenes, por ejemplo, de la universidad, pues dado que ahorita con este encierro pues ya a varios nos hace falta ir por allá y nos hace falta el territorio y nos hace falta el poder tener las posibilidades de empezar a tejer también comunidad académica y verlos, ¿no? Y darnos un abrazo algún día, que yo creo que eso también es importante en estos momentos. Hay muchos que ya extrañamos estos territorios, así que si tienes fotos, si tienes espacio para contarnos qué fue lo que se hizo y cómo ahondar en el tema, sería súper chévere. Pues antes de iniciar con las diferentes estrategias y talleres que se llevaron a cabo, quiero destacar pues que los talleres siempre se lanzaban digamos algún tipo de convocatoria por redes sociales precisamente de la universidad y a él acudían a las personas interesadas o a veces en la misma plaza Camino Torres o donde se gestaba la actividad, pues se iban reuniendo las personas para realizar los talleres. Entonces la población fue fluctuante. La única población que se mantuvo fija fue la de teorías químicas 2, pues porque sabíamos que siempre podemos contar con el grupo, pero el resto siempre fue una población fluctuante. Ok. Entonces bueno, aparte de sensibilización, más que sensibilización, también queríamos conocer qué problemáticas veíamos dentro de la universidad y de qué manera podríamos también hacer un llamado de atención para no afectar y transgredir algunos territorios, ¿cierto? Entonces en esta pues principalmente se hizo en el bloque IP, y como es ver algunas fotos, y en la plaza Camino Torres, ¿cierto? Pau, antes de que avances con esa parte, tú estás hablando de algunas problemáticas, ¿no? Y digamos que hay esas problemáticas, a mí me gustaría que las pusieras en evidencia para que también podamos saber por qué está ligado a estos espacios de convivencia y por qué está ligado también al ahondar en ellas mismas. Bueno, una de las problemáticas más latentes que se ve es de pronto el uso de colillas de cigarrillo dentro de las huertas, ¿cierto? Tenían diferentes contaminantes, el consumo en general, muchos residuos en lugares donde no debían ir, teniendo en cuenta que la universidad tenía un sistema para separar una fuente, pues muchos de los estudiantes pues no lo realizaban, teníamos problemas también, o bueno, los problemas que también se identificaban eran también de tipo auditivo, mucho ruido en algunos sectores de la universidad, mucho uso de plástico también se inició, y en general más o menos estos fueron los problemas que más se ahondaron en estos. Pau, o sea que ahí uno podría decir, no sé, aventuradamente se me ocurre, que entonces el problema es de una comprensión sobre los territorios, ¿no? Como que cada quien piensa que el territorio es para uno solito y no tiene que pensar en cómo estas acciones están afectando los territorios de los demás, sino que pareciera que solamente también la reflexión es desde lo individual, ¿no? Y entonces muchas veces dentro de la universidad tenemos estos discursos de apertura, de comunidad, de la importancia del otro, de la otredad, de la alteridad, y todo eso se queda en las palabras, pero en las acciones cotidianas, pues como que llevarlo a la acción cuesta más, ¿no? Ahora ser coherente absolutamente en estos momentos es pues imposible, pero mantener un discurso ético pegado a las acciones que uno hace todos los días, pues sí podría ser una posibilidad, y en ese sentido digamos que todas las cosas que tú mencionaste son manifestaciones de esa imposibilidad que tenemos muchos para entender que estamos compartiendo territorios colectivos y que por lo tanto si yo por ejemplo no soy fumadora y Pepito Pérez es fumador y me arroja todo el humo a mí, pues entonces ahí tenemos un problema porque está invadiendo mi territorio también, ¿no? Si yo por ejemplo me dio por tomarme, no sé, cualquier cosa, un tinto, y yo no soy capaz de coger el vasito del tinto y de depositarlo donde corresponde o ni siquiera tener un vasito que depositar porque yo como sé que me gusta, entonces cargo mi vasito para no tener que hacer un impacto, pues entonces también estoy afectando el territorio de los demás, de la señora de servicios generales que tiene que ir a recoger la suciedad de la gente que no es capaz de hacerse cargo de sus propias cosas, ¿no? De todo un sistema de gestión que tiene que hacerse para que la disposición de ese residuo llegue a donde tenga que llegar, de las personas que después hacen separación al final digamos de la cadena y entonces tienen que coger cada una de las cosas y empezar a distribuirlas, y yo creo que eso es interesante porque entonces entonces ahí el tema de la habitabilidad en el territorio de la universidad por lo menos o en el territorio en este momento de sus barrios, de sus casas, de las ciudades en donde estén, pues también está en juego, ¿no? Y también el tema de cómo estamos consumiendo y cómo estamos percibiendo nuestra acción y nuestra importancia como individuos va entonces a impactar lo que hacemos frente al territorio colectivo que yo creo que es interesante y si todos lo pensamos después ya no tenemos que estar diciendo, ah, no, es que el cambio climático claro, esto viene siendo una consecuencia de que cada uno de nosotros a diario no esté contribuyendo y no esté haciendo lo propio para poder reducir el impacto al menos, al menos, ¿no? Porque de ahí a que todos seamos veganos y todos tengamos una conciencia de lo que compramos cada día, pues todavía falta, ¿no? Todavía falta un camino. Entonces, si quieres, continúa, Pau. Y lo que decías, me hacía acordar una actividad que tuvimos un día sábado llegamos temprano a la universidad y pudimos evidenciar todos los residuos que quedan después de un día más en la noche, ¿no? Entonces, como las señores de servicios generales también tenían que sacar y sacar y limpiar de diferentes lugares y es un poco también pensar en colectivo, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Entonces, un poquito llegar a esas reflexiones. Ya en estos talleres, estos talleres ya eran la parte de laboratorios ambientales esta era nuestra población fija con ellos miramos qué imaginarios tenían de los territorios, ¿no? ¿Por qué no habitaban algunos territorios de la universidad, no? Entonces llegamos a la conclusión, bueno, ellos también nos contaban que no les gustaba mucho habitar la Plaza Camilo Torres por diferentes imaginarios que tienen del lugar y pues la idea también con este reconocimiento del cuerpo como primer territorio y de los territorios que tenemos circundantes en la universidad era que también rompieran con esos imaginarios y se dieran cuenta que podían habitar todos los lugares de la universidad, ¿no? Entonces ellos realizan unos instrumentos de medición lo hacemos en el laboratorio de química y la idea era que fueran por toda la universidad, ¿no? que fueran por toda la universidad realizando este tipo de mediciones y que también observaran cómo era el dinamismo ambiental, ¿no? Ok. Esta fue la actividad que tuvimos con un sábado en la mañana fue la jornada de plantación y la conformación de la red de huertas entonces aquí lo que queríamos era también rescatar y adentrarnos en todos los territorios, ¿no? No solo en lo biótico, sino en todos los territorios y empezamos también como por una remoción una remoción no solo de la tierra para poder llegar a hacer una buena plantación sino de nosotros mismos, de aquellas vivencias que tal vez no nos dejan seguir adelante o con algunos peces que llevamos encima que no nos dejan ser que eso también hace parte del ambiente entonces aquí pudimos compartir un alimento pudimos trabajar sobre las sustancias psicoactivas sobre las sustancias del poder sobre diferentes conceptos y entretejidos y aquí cabe destacar la participación de don Gustavo que fue muy importante en todo este encuentro de la red de huertas don Gustavo es funcionario de la universidad y es un educador ambiental yo digo que es un educador ambiental dentro de la universidad y adicional a ello pues encarga todos los espacios verdes claro que muchas veces esos saberes no son valorados desde la academia como debería ser y para el caso tú lo que estás diciendo es esta educación que viene más desde la práctica desde la práctica y la acción son súper interesantes y aportan muchísimo para esta discusión porque esos saberes los encuentras difícilmente en un libro o difícilmente en un tutorial si la persona no lo ha vivido pues complicado y si uno además ha sido citadino toda la vida no tiene todas las herramientas con las que Gustavo cuenta y gracias a su sabiduría pues nos aportó a estos espacios bueno y cuéntanos de las próximas actividades porque ya parece que nos estamos quedando sin tiempo ya habíamos transitado desde el territorio universitario desde diferentes formas desde el cuerpo desde el territorio ahora también queríamos transitar un poco más allá cierto un poco ir a la región que también era una de las propuestas de nuevas indicaciones y a esto se unimos nos unimos con el colectivo pedagocicla que está adscrito a la facultad de Valmaría en Valmaría entonces con ellos educación física la facultad educación física entonces con ellos lo que hicimos fue diferentes recorridos también identificando y tratando de saber de dónde venimos ¿no? de todos estos también realizamos pues tres principalmente tres aquí tenemos tres experiencias que fue en Juayca la idea era pues también llegar a la Peña que también para los muiscas era muy importante era un lugar muy sagrado para ellos fuimos al Jardín Botánico que es un pequeño pulmón que también tenemos aquí en Bogotá y quisimos ir también a Oaxaca fuimos a Oaxaca sumerciamos para Oaxaca y ahí entretejimos muchos lazos con diferentes actores de diferentes departamentos de la universidad y también para ellos sí como para también comprender el territorio en el que estamos ¿no? y entender que un poco nosotros todos tenemos derecho a habitar una ciudad en la que queramos vivir y en la que nos sintamos a gusto con estas lógicas de no sé de habitarla de transitarla ¿no? que eso también está interesante ¿no? en el fondo uno poder decir oiga la ciudad que yo tengo la ciudad que me toca habitar o la ciudad que quise elegir es la ciudad que yo quiero o es la ciudad como yo me la sueño y si no pues qué voy a hacer para transformarla ¿no? un poco también trasladando insisto este discurso a apuestas personales y apuestas de vida que a veces cuestan trabajo ¿no? pues más fácil uno que lo lleven en un carro subirse al carro hacer así y cuando abre los ojos llego a Oaxaca pero el transitar el territorio el tratar de también cuidar la vida mientras llega a Oaxaca porque no falta el atravesado este el ejercicio físico que uno va haciendo durante el camino y como uno disfruta el paisaje también le da otra posibilidad de empezar a querer la ciudad que tenemos porque uno normalmente cuida lo que conoce ¿no? y cuida y quiere y por lo tanto empieza a valorar cuáles son esos ese patrimonio natural que tiene la ciudad que claro está llena de cemento pero también está llena de humedales pero también está llena de un espacio como el jardín botánico que también tiene unas experiencias alrededor de de posibilidades de educación ambiental que también digamos la gente que uno ve por el camino también le hace pensar cómo está la ciudad en términos de esas relaciones que podemos establecer ¿no? y cuéntanos entonces la siguiente parte ¿qué fue lo que se hizo? ya fue una jornada esta se hizo con los estudiantes de ACUSME de la convocatoria de ACUSME de las monitorías aquí también nos acompañó Camilo Porero que también fue importante entre esta parte de la estrategia él tiene un colectivo muy bonito que se llama Comando Ambiental y él lo que hace es utilizar diferentes residuos como el plástico para realizar diferentes acciones que vayan un poco más hacia el cuidado de los demás en las casas de perros él construye parques uno que logra financiar entonces es muy bonito el colectivo lo invito de pronto a que lo sigan en Facebook así aparece Comando Ambiental también se habló sobre el territorio aprovechamos mucho el mapa de Colombia que se encuentra también en una Camilo para hablar de algunos conflictos socioambientales que por creer que están muy lejos no pueden llegar a ser afectivos a todos los territorios que ya transitamos se hace un diálogo de saberes un círculo de palabras también para hablar un poco de todas estas tendencias ambientales vale super bueno Paola luego querías como comentar algunas otras actividades o ya vamos mostrando cuáles eran las como los parámetros en el fondo que se valoraron allí yo creo que es importante que dentro de esto mencionemos como cuáles de todas esas nos dan un lugar frente al cuidado del ambiente en relación pues con la conmemoración del día de la tierra de poder aterrizar este tipo de cosas al evento que nos convoca hoy yo creo que cada acción por pequeña que nosotros hagamos y por pequeña que sea su réplica puede llegar también a dar un trasfondo en el día de la tierra y no solo en el día de la tierra todos los días que nosotros habitemos y construyamos los otros territorios ¿cierto? entonces yo creo que cada una de las iniciativas aunque sea una o dos personas que hayan tocado que yo sé que la población también fue muy grande pudo llegar a cambiar algún estilo de vida o a cambiar algún hábito de pronto que no era tan en concordancia con el ambiente no sé ya para terminar pues también lo que se hizo fue construir este semáforo este semáforo pues nos ayuda también a identificar esas variables no dar un número por darlo que pues ¿qué me puede decir a mí que el CO2 está a 50 partes por millón? bueno yo puedo entender más o menos según la OMS cómo sería este flujo pero entonces queríamos que fuera un poco entendible para toda la comunidad diseñamos este semáforo y este semáforo es el que nos ayuda a decir cómo están estas variables en términos de toda la universidad o más o menos en la Camila Torres que fue la sediención vale pero pero fíjate que digamos dentro de todo esto también había un proceso de apropiación de los territorios y de pensar entonces cómo las acciones de todos las mías por supuesto pero las colectivas también iban a generar un impacto y yo me acuerdo Pau que en ese momento algunos talleres se hicieron poniendo esas como este semáforo en cualquier lugar y mirando a ver la gente que hacía y esto era interesante te acuerdas porque la gente empezaba a pasar y empezaba como a mirar y cuando veía humo entonces buscaba ver que como las variables que estaban ahí y después inclusive nosotros nos quedábamos ahí parados hasta que nos preguntaran y algunos se acercaban ¿no? ¿qué ha pasado con esa reflexión? Sí, era bien interesante porque bueno se acercaban preguntaban y de cierta manera entendían qué procesos se estaban llevando a cabo para que esas variables se modificaran de esta manera ¿cierto? entonces empezaban un poquito a ser un poquito más reflexivos y más críticos del proceso que se estaba gestando Claro y porque digamos dentro de todo esto muchas veces sucede que uno dice ah no pues es que yo estoy consumiendo y yo tengo derecho ¿cierto? yo estoy tomándome esta cerveza y yo tengo derecho yo estoy fumando este cigarrillo y yo tengo derecho me estoy comiendo este paquete de papas porque tengo derecho a comérmelo pero a la hora de depositar la colilla donde corresponde de no echarle el humo en la cara a todos los demás de mirar a ver qué es lo que está pasando por ejemplo con las personas que tienen que estar transitando en el B en determinados momentos y que el ruido el humo y la cosa no los deja hacer sus actividades normales pues ya el tema de yo no estoy afectando a nadie es complicado ¿no? y entonces para eso era el semáforo un poco ¿no? ¿cómo lo ves tú en esa parte? sí, para pensar también en colectivo ver que no soy yo como individuo sino que también puedo afectar a muchas personas y no solo a las personas también a los seres vivos con los que yo cohabito entonces sí hay una reflexión interesante que se llevaba también desde el semáforo y sin importar ¿no? esto es un eje transversal porque si es de ciencias sociales y de humanidades siempre iba transitando estos territorios y siempre se iba llevando alguna reflexión a partir de el ambiente pues no es algo que le compete solo a una área de estudio sino de verdad pues nos compete a todos y más en nosotros como posición de educadores ya nos quedan cero minutos pero quería como que nos contaras porque yo me acuerdo que eso también nos causó harta no sé como sorpresa y como como ganas de ponerse uno a pensar un poco de qué es lo que está pasando y fue cuando estábamos haciéndolo de las huertas ¿te acuerdas cuando abríamos la tierra para mirar a ver qué pasaba allí y sembrar otras plantitas y qué sé yo que encontrábamos cuál fue ese fenómeno que nosotros decíamos como ahí estamos en una universidad por favor una cartografía una cartografía de los sentidos para también ver qué era lo que nosotros encontrábamos claro se encontraban bolillas se encontraban vidrios se encontraban plásticos se encontraban pitillos toda la cantidad de residuos provenientes de cualquier tipo de consumo que nos podamos imaginar claro entonces se convirtió también en esa jornada de limpieza de la tierra para poder llegar también a apuntar de manera más adecuada pero sí fue un choque bien grande entonces bueno Pau ya para cerrar como una invitación entonces en el marco de la conmemoración y de ahí pasamos a si hay algunas preguntas y si no invitamos a Alba de Trebola para que continúe con el espacio pero inicialmente entonces vamos con tu eso como el mensaje que te gustaría dejar sí yo creo que el mensaje principal y el que yo también pude aprender de toda la iniciativa es pensar en colectivo siempre pensar en colectivo cómo mis acciones pueden afectar a los demás territorios que cohabito y cómo desde mis acciones puedo ayudar a que también jure un poco la situación no desde la crisis sino desde ayudar realmente desde la parte positiva también que nos hace falta a veces un poco yo creo que ese sería mi mensaje o sea que a veces el criticar criticar y criticar sin hacer que termina pasando cuando uno genera ese tipo de reflexiones solamente exactamente manos a la acción desde que desde la cosita más que yo pueda realizar y replicar pues va a ser un apoyo grande acciones pequeñas van generando movimientos mucho más grandes vale paola entonces yo no sé si alguno de los presentes quisiera solicitar la palabra quisiera hacer o si no pues vamos avanzando ahí Efidio Vanegas dice que quiere hacer una pregunta Efidio te escuchamos sí señora buenas tardes más que una pregunta más que una pregunta es cómo aprovechar este tiempo de pandemia para que se cree como esa cultura desde la casa de los estudiantes ya que ahorita están en sus casas que aprendan que aprendan o que ayuden a contribuir con el medio ambiente en la misma casa ayudando a levantar la basura no botar la basura en cualquier parte no dejando los regueros porque es que en la universidad es muy complejo ese tema yo tengo 16 años de trabajar en la universidad 12 de los cuales fue en servicios generales y por más campañas que se hacían nunca se ha logrado de verdad tener esa mentalidad de cuidar de ayudar de proteger de mejorar el medio ambiente de la universidad porque acá es muy difícil lo que sumerce y ahora la profe Paola decía lo que uno encuentra el sábado después de las rumbas lo que uno encuentra todas las mañanas en la plazoleta del P que da del B que da a las 73 es bastante complicado o sea yo pienso que ahorita que los estudiantes estén en su casa sería bueno que desde ahí empiecen a tomar conciencia que la universidad es su segunda casa y así mismo deberían de cuidarla como la propia casa donde uno duerme y pasa casi la mitad del tiempo porque la otra mitad del tiempo es en la universidad que tomemos esa conciencia de cuidar lo que tenemos no solo el medio ambiente muchas otras cosas en la universidad nadie las cuida nadie hace por mejorarlas entonces sería bueno que ahorita tomemos ese tiempo para reflexionar y cuando tengamos que volver a la universidad estar todos lleguemos con una mentalidad más de colaboración de mejoramiento de aprovechamiento y de ser mejores personas porque yo creo que si hacemos todas esas cositas que no se ven mucho vamos a ser mejores personas muchas gracias vale gracias al comentario en realidad nosotros digamos que espacios como estos en donde podemos tener un diálogo también con los trabajadores también con las personas que están en la universidad como funcionarios y demás es súper enriquecedor porque muchas veces digamos no habíamos podido tener la posibilidad de sentarnos a conversar y a explicar también cuáles son sus apuestas y sus perspectivas frente a lo que está sucediendo y entonces fíjate como dentro de la universidad se supone que nosotros estamos entre educadores y tú también te conviertes en un educador frente a este tema es muy interesante la reflexión que haces en relación con la pandemia en relación con cómo esto tiene que verse como una oportunidad para el cambio y no como insisto como un tema de crisis solamente en la que ya se acabó la vaina y no podemos hacer nada más educaciones que hemos llevado a cabo soberanía alimentaria la primera foto a mano izquierda es una charla que teníamos sobre soberanía alimentaria todo el tema de las semillas las huertas una posibilidad donde fue esta charla fue hace tres años y el día de hoy tenemos dos huertas una en llano grande y otra en el humedal la vaca precisamente a través de esos ejercicios de otros estudiantes otros profesionales que llegan a la escuela a ofrecer sus saberes y empezamos de esa manera a construir conocimiento por el otro lado en el centro la parte de arriba se encuentran los bicirrecorridos que realizamos a otros ecosistemas en este caso pues íbamos a visitar el humedal tingua azul un humedal no reconocido hasta este momento porque pues ya parece que para este pot se va a reconocer el humedal tingua azul por el otro lado nos encontramos en la parte de San Cristóbal ustedes lo ven aquí parte de nuestra ciudad que a veces uno no conoce porque no se da la tarea de ir a caminarlo y esto es lo que lo que encuentran ustedes si esa relación con el ambiente aquí estábamos tejiendo con otros colectivos que nos invitaron a su territorio y que pues obviamente enriquecen este saber popular en la parte inferior izquierda torneos de microfútbol que hacíamos alrededor del humedal la vaca sector sur para empezar a hacer un llamado a la comunidad a que saliera les íbamos contando un poco las problemáticas antes de recuperar o de generar este encerramiento parcial del humedal vaca sector sur toda la comunidad lo único que nos decía era que ya no quería tener ya no quería tener como este humedal porque lo que eran mosquitos y ratones si eso para ellos era el humedal un potrero que traía consumidores de sustancias y colectivas habitantes de calle en fin todo lo negativo celebración del día de los niños con diferentes actores como les venimos contando y pues trabajo en el humedal que es algo constante aquí quiero responder ya para ir cerrando con el compañero que el compañero Mike me decía bueno cuáles son las redes y las alianzas aquí pues como le decimos nosotros este proceso sería muy difícil de llevar a cabo sin las articulaciones de los diferentes actores de los distintos territorios a los que llegamos entre ellos la unidad educativa al futuro del mañana que es como les digo el único colegio que se encuentra en la UPC 80 Corabastos de carácter privado y del cual soy docente las juntas de acción comunal de los diferentes barrios no solo de la UPC 80 Corabastos sino de la localidad de Kennedy a partir de ello hemos podido pues aumentar este ejercicio participativo las organizaciones y colectivos que para nosotros es muy importante colectivo para que nunca más el colectivo Gaya Salud y el colectivo Sentir Pensares la fundación Banco de Semitas Guardianes del Agua el entramado psicodélico todos estos actores hacen parte del ejercicio de acciones colaborativas instituciones como la CARE el acueducto la misma Universidad Pedagógica Nacional yo creo que las universidades aquí tienen un elemento clave y es poder no solamente acompañar el programa de personas tesistas sino sobre todo el de incidir en que nuestros chicos y chicas quieran llegar a la universidad pública creo que ahí es donde está el secreto de este ejercicio que hicimos como escuela si efectivamente queremos hablar de lo popular queremos hablar de nuestras raíces pero nosotros creemos que esta escuela más allá de eso es una escuela de fomento a los valores unos valores que hemos construido alrededor de la solidaridad apoyo mutuo de todos estos ejercicios de cooperación creemos que estos valores son los que ven de alimentar a una sociedad que ha sido pues invadida por el individualismo y la competitividad para nosotros es importante nombrarles la escuela no sería la escuela sin todos los actores que hacen parte de ella que en diferentes grados han aportado pues a fortalecer estos escenarios y pues al final terminamos conspirando para crear otros escenarios más importantes como el centro de investigación e innovación como el Estado creemos nosotros que el saber y la educación no se puede quedar solamente en manos de las universidades nosotros también construimos saberes desde lo popular y no deben de ser equiparables deben ser precisamente de una forma que retroalimente el uno al otro es lo que queremos posicionar la educación popular tiene que llevar esa palabra de transformación en todos los sentidos y creemos que lo primero que hay que hacer es dejar de ver ese paradigma educativo como la panacea y empezar a crear uno propio uno nuestro donde nos demos los diferentes debates y las diferentes luchas que se necesiten para poder creer que definitivamente podemos tener algo propio y dejar de estar copiando modelos que definitivamente salen de contexto entonces esto en pocas palabras es la escuela de educación popular ambiental guaches y guarichas por bacatá una articulación de diferentes colectivos organizaciones instituciones que creen que otro mundo es posible y como nosotros siempre hemos llevado desde precisamente esas ideas zapatistas creemos que debemos seguir construyendo un mundo altamano de nuestros sueños y ahí es donde le estamos apostando a ofrecerle a nuestros jóvenes un camino distinto al que le ofrecen nuestros barrios creemos en la educación como docentes y creemos que debemos de seguir articulando acciones para poder transformar nuestras realidades muchas gracias a todos y todas le doy la palabra a compañero Mike muchas gracias a ti Hugo gracias por compartirnos esta experiencia que has desarrollado pues en compañía también de tantas personas en la localidad de Kennedy como tú lo mencionas una zona que presenta bastantes problemáticas me genera bastante asombro lo que dices de Google Maps que ni siquiera entran ahí y creo que también de sale de connotar el tema de que entonces hay guaches y guarichas gracias también por compartirnos el significado de estas palabras que muchas veces de pronto se usan mal porque entonces retomando las experiencias que nos precedían guaches y guarichas de semillas guaches y guarichas de la vida gracias Hugo por tu participación por compartirnos eso no sé si en estos breves minutos de pronto de parte de las personas que nos están acompañando tengan algún tipo de inquietud que le quieran preguntar a Hugo quieran hacer alguna observación por el chat estaban diciendo que muchas gracias igual por compartir bueno yo yo me tomo la palabra mientras se anima el público asistente a levantar la mano no Hugo te agradezco por lo que nos compartiste hoy yo personalmente no no conocía cuál era el proyecto que ustedes manejaban y siempre escuchaba acá en la universidad no es que guaches y guarichas guaches y guaches pero yo decía pero y qué harán y qué harán y fue chévere de pronto también reconocer ese trabajo que han venido desarrollando conocerlo a fondo entender porque a veces en esos comentarios de pasillo que uno va y mencionan pues no hay como esa claridad muchas veces entonces me pareció muy rico muy enriquecedor el poder conocer de primera mano todo lo que ustedes han venido desarrollando alrededor de todo este tema ambiental y que no solamente ha sido eso sino que está tocando comunidades y lo más importante es que es con gente joven que es lo que veníamos también pues que muchas veces hemos reflexionado también con Michael hoy en día ya los hábitos las condiciones o sea todas las generaciones son diferentes pero necesitamos arraigar en todos los seres humanos independientemente de la edad y si como dice el cuento si nos toca es aprender y empezar realmente a aprender lo que es importante creo que este momento y en medio de toda esta situación sanitaria a muchos nos ha llevado a reflexionar sobre eso y poder empezar a tomar medidas y empezar a tomar conciencia aunque todavía nos falta seguir trabajando de pronto acá dentro de la universidad y alrededor de todas las personas con las que compartimos pero creo que todos estos proyectos hacen que sea valioso el hecho de querer seguir trabajando en pro no solo de que sea uno mismo sino de poderle aportar a los demás entonces te agradezco muchas gracias chévere tu proyecto gracias a la compañera Natalia también pues como lo mencionaba ella en efecto las articulaciones que se han tenido en la universidad también han brindado como que muchas personas de pronto lo tengan en conocimiento hoy se amplía mucho más no sé si de pronto de parte del público por aquí todavía veo que no tenemos ninguna pregunta ya estamos a punto de cerrar le solicitamos excusas porque sé que vamos un minutico demorados Hugo creo que de pronto para poder cerrar y ya también invitar pues a la profesora Julie y a Natalia para que nos podamos despedir de las personas que están aquí hay un concepto que me gustaría que de pronto de manera muy breve nos pudieras ayudar también a conceptualizar un poco y es la territorialidad este concepto tan importante que gracias también a varios escenarios que compartimos pude pude conocer y que me parece importante en el margen del día de la tierra y de las intervenciones anteriores que tú nos puedas también explicar un poco más e invitar a que lo forjemos con nuestras distintas pieles de pronto muy desde la teoría de lo que es Ander Baser ¿no? Listo yo creo que para nosotros el tema ha sido precisamente construir territorialidad creo que la profe ahorita hablaba la profe Julie mencionaba que no es solamente el espacio geográfico el espacio geográfico sin leerlo de pronto en clave entendiendo que hay una relación sociedad naturaleza pues sencillamente es como hablar del tiempo sin el espacio o el espacio sin el tiempo necesitamos que esto se vuelvan conceptos que no sean de dos palabras sino sean esos conceptos compuestos eso es lo que construye territorialidad cuando nos encontramos en nuestro espacio geográfico y empezamos a generar nuestras relaciones en él empezamos a construir territorio empezamos a tejer territorio pero lo importante para tejer territorio es poder entender que necesitamos del otro que necesitamos reconocer al otro para poder hacer estos ejercicios territoriales porque si seguimos con la dinámica de como lo decía también la profe yuli de los egos de seguir alimentando estos egos que sencillamente no le aportan nada a la sociedad pues individualizan acciones y pierden fuerza nosotros siempre hemos tenido el ejemplo de la mano y claro cada dedo tiene su posición en la mano pero nosotros no nos sirven los dedos porque tenemos una fuerza que si está organizada y tenemos que organizar nuestra manito para que esos dedos empiecen a juntar y se vuelva un puño ese puño es el resultado es el tejido que se puede lograr es la articulación que se hace con los diferentes actores y al final podemos decir que hemos generado procesos de territorialización esos procesos de territorialización nos llevan a hablar de territorialidad por eso creo que el ejercicio más bonito o el resultado que nosotros buscamos es cambiar la imagen de nuestros territorios o sea creo que para nosotros que lo habitamos que ni siquiera un taxi nos lleve es algo durísimo o sea vivimos en una sociedad donde los que nos segregan no son los ricos sino los mismos pobres entonces aquí el taxista no nos trae nuestro territorio nos deja nos tenemos que decir que vamos para queneis central o para los aledaños pero no podemos decir que vamos para la amparo o sea para nosotros esto se convierte en algo durísimo y decimos queremos territorialidad empecemos por nosotros cambiemos la imagen de nuestros territorios porque aquí toda la gente no es mala nosotros aquí también hemos llevado una cultura de transformar a partir de nuestras acciones algo que nos parece bonito aquí es que siempre salimos con estas camisetas verdes y de pronto creo que por ahí la ven y todo el mundo cuando nos ve salir con esas camisetas verdes dicen allá van los guaches y las guariches y mandan a sus hijos váyase con ellos que ellos van palo humedal háganle háganle y ya saben que es con el profe con el que van los chicos y las chicas entonces tienen como esa confianza esa relación y también entienden que no todo es inseguridad que no todo se puede abordar desde esa dimensión entonces yo creo que ahí es donde yo puedo decir hablamos de territorialidad cuando nos sentamos a debatir cuando nos sentamos y llegan las instituciones a contarnos lo que ellos hacen por allá y nosotros mismos les contamos lo que hacemos acá ahí construimos territorialidad no dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros sino que nosotros participamos nos informamos y decidimos claro obviamente sabemos que nuestras decisiones siguen siendo minúsculas pero ya empezamos antes ni siquiera participábamos ya empezamos a actuar entonces ahí yo creería que hablaríamos de la territorialidad de Jamaica gracias Hugo muchas gracias como tú lo mencionas lo decían también anteriormente esos pequeños cambios como generan grandes transformaciones y la invitación a que nos sumemos de ellos Hugo muchas gracias por el chat no tuvimos ninguna intervención nos queda en nombre del equipo pues también agradecerte agradecerles también como proceso como escuela de educación popular de guaches y guarichas por lo que nos vienen a compartir el día de hoy quisiera pues ya como para despedir el espacio que pues cada uno en este caso pudimos desarrollar un evento también gracias a la articulación tú mismo lo mencionabas reconocer a los otros nosotros internamente también buscábamos eso reconocernos primeros en esa alianza sistema de gestión ambiental con el semillero de investigación sisma subdirección y a partir de ahí como con los otros actores también intentando potenciar ese conocimiento y esa capacidad instalada que tenemos en la comunidad universitaria proyectos de grado de estudiantes en este caso de nuestra compañera egresada de la licenciatura en química donde también se intenta abordar también veíamos todas las acciones que se desarrollan en articulación y que tienen una correlación dentro de los escenarios distritales ahora vemos unas apuestas que desarrollan también en los barrios muchas gracias por asistir gracias por compartir y bueno pues le daría la voz a mis compañeras para que a modo de cierre pues cada uno brindemos una breve conclusión o una despedida del espacio no sé quién desee comenzar profe Yuli Natalia no yo que soy una mujer de pocas palabras bueno agradecerles a todo su participación me agrada mucho que hubiésemos tenido participación de personas externas a la universidad de diferentes entidades muy chévere que hayan ingresado a compartir con nosotros esta tarde muy valiosa la información que recibimos de nuestros tres participantes resalto definitivamente los dos proyectos que nos presentaron nuestros egresados me alegra mucho haber podido conocer esa información y nada reiterarles que desde el sistema de gestión pues siempre hemos estado abiertos a todo lo que podamos empezar a trabajar y articular lógicamente acá pues un poquito más estrictos conduciendo bajo las normas pero ahí estamos en proceso también de articulación como lo decíamos con la profe Yuli y como nos lo dijo Alba o sea importante tener en cuenta que no es solo de un día sino de todos los días y los cambios empiezan por nosotros mismos si tú haces el cambio en tu vida todos los que están alrededor tuyo lo van a empezar a hacer entonces si es importante empezar a tener esa conciencia y sobre todo empezar a fomentarla en esas futuras generaciones que no perdamos eso con el fin de que podamos recuperar un poco de esta parte ambiental que hemos perdido y dejarle algo a las futuras generaciones que ellos puedan disfrutar de lo que nosotros quizás no aprovechamos pero tampoco se los vayamos a quitar entonces muchas gracias a todos por este espacio a ti Mike a Yuli a Hugo a todos los invitados a Paola y Alba muchas gracias a todos los que asistieron bueno de mi parte yo quisiera extenderles un abrazo a todas y todos ojalá que este escenario sea una celebración por la vida una celebración por el territorio propio por el territorio común una celebración por los aportes que cada uno de todos los que está presente está haciendo porque sea como sea todos tenemos cierta conciencia de lo ambiental y del trabajo colectivo así que sin duda una felicitación para todos y todas una felicitación por esta conmemoración del día de la tierra porque todos somos tierra también entonces muchas gracias por su participación muchas gracias por los aportes a trabajadores y trabajadoras que están en este momento conectadas muchas gracias por participar de verdad que para nosotros es un gusto contar con ustedes y poder aprender un poquito también de toda la sabiduría que ustedes día a día nos estaban enseñando y que ahorita pues no hemos podido volver a disfrutar por la situación pero que al menos estos escenarios nos sirvan para poder estar más cerquita y sentirlos de pronto parte de la comunidad universitaria como la pandemia nos ha dejado digamos nos ha obligado a no tenerlos cerca creo que eso sería lo que quería decir muchas gracias Hugo muchas gracias a Paola a Alba por sus aportes seguramente para las personas que estén interesadas nosotros dentro de las memorias del evento y dentro de todo lo demás vamos a dejar los links de vinculación para las diferentes redes sociales de los grupos para que ustedes puedan estar participando y los datos de ellos para que también los contacten en caso de estar interesados así que nada muchas gracias un abrazo de nuevo y ojalá que nos podamos ver pronto Juli si hay Mike regalame un segundo que pena contigo si te silenciaste te silenciaste ya que pena también reconozco en este espacio como lo dijo Juli la participación de nuestros trabajadores sobre todo pues los trabajadores oficiales que participaron en esta actividad en este evento les agradezco porque son personas que en todos los espacios que se han abierto con el apoyo del sistema de gestión ambiental han participado y han dado grandes aportes entonces sí qué pena también reconozco esa participación y les agradezco porque siempre han estado dispuestos a aprender y aportar en este tema sin nada en efecto como lo dijo la propia una oportunidad para en medio de la virtualidad y en la conmemoración de un día intentar generar nuevamente comunidad a las personas de la U como a las que no que asistieron esperamos haya sido provechoso a modo de conclusiones intenté sacar estas tres que se necesita primero pues prácticas de sustentabilidad ambiental que busquen un crecimiento que tome en cuenta el bienestar y necesidades de las generaciones presentes como lo mirábamos también no la herencia que tenemos sino lo que nosotros vamos a dejar un crecimiento que respete el medio ambiente justo que no sacrifique los derechos de las generaciones que vendrán y bueno pues recogiendo un poco la consigna anterior guaches y guarichas de la vida las semillas y el territorio aquí tres imágenes el trabajo colectivo como ahora ya no concebimos que entonces la tierra es ese recurso que explotamos sino que requiere del cuidado más grande y por último porque creo que no es un pormenor y se establece dentro del plan de desarrollo institucional generar una ruptura frente a la cosmovisión que nosotros tenemos de desarrollo de sociedad entender que en el buen vivir se ubican también unas prácticas que son más justas y que reconoce los derechos de la totalidad de los que estamos ahí y le da valor también a otras cosas que no solamente son lo económico ni ese desarrollo muy reflejado de las cosas materiales como a veces de pronto lo tuvimos en Bogotá como si un desarrollo fuese cemento sino que también reivindica otras prácticas y otros saberes muchas gracias deseamos que tengan una feliz tarde como lo dijo la profesora Julia aquí quedan los datos de contacto los correos en lo que les podamos colaborar estamos dispuestos y prestos para hacerlo que tengan una muy feliz tarde y pues muy amables nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.